El puerto del país fue escenario de la cuarta edición de la carrera 6K del Callao, que contó con la presencia de importantes fondistas nacionales, así como de aficionados amantes del deporte quienes tomaron parte de una competencia a beneficio del Centro Médico Posada de Belén. El atleta Jean-Pierre Castro fue el ganador de la carrera en la categoría 18 a 39 años, al cronometrar un tiempo de 18 minutos y 17 segundos, mientras que Ulises James Martín se lanzó con el segundo puesto al registrar un tiempo de 18 minutos y 23 segundos. En la rama femenina, el triunfo fue a parar a manos de Luzmeri Rojas, quien cruzó la meta con un tiempo de 20 minutos y 29 segundos. De igual modo, Constantino León se impuso en la categoría máster al registrar un tiempo de 19 minutos y 23 segundos, mientras que en damas la victoria correspondió a Ana María del Pilar con 25 minutos y 40 segundos. Cabe indicar que esta carrera se realiza por cuarto año consecutivo en la provincia constitucional del Callao. Todos los fondos recaudados son destinados al Centro Médico Posada de Belén, que atiende a cerca de 4 mil personas mensualmente.